...aquí en la Marateca. Muchas gracias. Ustedes saben que el año pasado, en el mes de octubre, tuvimos la visita con el presidente Juan Orlando Hernández. Y en aquella oportunidad, él habló de su aspiración de contribuir a que los abonados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica redujeran el consumo de la factura de energía. Y habló de varias acciones que se iban a llevar a cabo y que muchas de ellas ya se han realizado. El presidente habló de eliminar el pago del 12% de impuestos sobre ventas a todos los abonados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y eso ya se hizo. El presidente habló también de crear las condiciones para que los aparatos que son eficientes desde el punto de vista energético también tuvieran un tratamiento especial para dispensar los impuestos y eso también ya se hizo. El presidente habló también de un programa ambicioso que es el que nos concita aquí el día de hoy por la mañana que es el reemplazo de los focos que tenemos como focos ahorradores, focos florescentes con focos tecnología LED. Ustedes que ya fueron beneficiarios con este programa van a poder comprobar y se va a demostrar que estos focos, como ya lo estamos viendo y lo vamos a ver más adelante, generan un ahorro en la factura. Que estos focos tienen una durabilidad de hasta 15 años y que también son más amigables con el medio ambiente y generan menos contaminación que los focos tradicionales que si no los manejamos adecuadamente pueden complicarnos por la contaminación del mercurio que contienen. Esas son algunas de las consideraciones que el presidente nos dio para que empezáramos a lanzar este programa que es un programa ambicioso. Este programa va a llegar a los 18 departamentos del país y vamos a beneficiar a todos los abonados del sector residencial que reciben el servicio de energía eléctrica de parte de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Vamos a recorrer todo el país y vamos a contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas, el apoyo de la Policía, la Dirección de Intervención Social, Conchamba Vivís Mejor, la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, COPECO y de COAS, la Secretaría de Finanzas, obviamente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, pero va a ser un programa masivo que va a permitir que todos los abonados del sector residencial reciban este beneficio. Yo no sé, pero yo he sentido que el presidente Hernández está tan enamorado de Ciudad de España como está enamorado de su natal, gracias, y su natal departamento de Lempira. Y me atrevería, me atrevería a afirmar que los beneficios que han llegado aquí a esta comunidad también superan a algunas comunidades del departamento de Lempira, que es su tierra y la que él ama con mucha devoción. Entonces yo he llegado a la conclusión de que el presidente está enamorado de Ciudad de España, porque cuando íbamos a administrar el programa, él nos dio la instrucción y dijo quiero que sigamos con el abordaje integral que se ha dado en Ciudad de España. Quiero que se complemente el trabajo que ha estado haciendo Diniz y las demás instituciones a las cuales le agradecemos y que ya mencionó con mucho detalle el coronel Coca. Yo quiero sumarme a ese reconocimiento a esas entidades. Entonces el presidente dijo vamos a continuar con este proceso de intervención integral y vamos a adicionar otro beneficio, el mismo beneficio que le vamos a dar a todos los abonados de la ANE a nivel nacional, quiero que comience en Ciudad de España. Quiero que Ciudad de España sea el proyecto piloto que nos permita conocer, aprender lecciones de cómo podemos manejar este programa a nivel nacional. Y así lo hemos venido haciendo. También en aquella oportunidad nos dio la indicación y dijo no nos vamos a quedar con el lanzamiento del proyecto y con la ejecución, sino que tenemos que regresar ante los miembros de la comunidad y mostrarles los resultados que se han obtenido. Y esos resultados son justamente lo que vamos a mostrar el día de hoy. Más allá de las cifras que vamos a ver, creo que es importante recalcar que el compromiso de toda la gente que vive aquí en Ciudad de España es la que ha hecho esto posible. El compromiso de las diferentes instituciones que han estado participando y que también van a seguir participando. Vamos a iniciar la presentación dándoles algunas cifras. Se visitaron por parte de las instituciones mil seiscientos diecisiete hogares. Y la intención y continúa siendo la intención es poder beneficiar a todos los pobladores de Ciudad de España. Y la ministra también quien nos va a dirigir unas palabras al final del evento en representación del señor presidente va a hacer algunos anuncios importantes en este sentido. de los mil seiscientos diecisiete hogares que se visitaron se pudieron beneficiar mil trescientos cuarenta y un hogares. ¿Por qué esa diferencia? Porque habían unas viviendas que estaban cerradas o estaban deshabitadas y no se pudieron atender no se pudieron visitar. La buena noticia es que nosotros consideramos que este programa todavía sigue en implementación y queremos llegar al cien por ciento de los conciudadanos. Entonces las personas que todavía no han sido objeto del reemplazo de los bombillos LED porque no estaban el día que se hicieron las intervenciones o porque tenían la casa cerrada etcétera, etcétera. Están a disposición aquí las cuadrillas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y el acompañamiento de las otras instituciones para continuar con ese proceso. Entonces yo les voy a pedir que al final del evento se vayan al patronato allá hay unas personas de la Secretaría de Energía de la Empresa de Energía Eléctrica está el sistema conectado en línea por el tema de residuos y facturación si hay algún problema ustedes van a poder acceder a la información que está allá para que les revisen los datos pero además ustedes van a indicarle qué casas son las que le faltan para poderlas incluir dentro de la programación que todavía nos falta. Me encanta escuchar los testimonios me encanta porque el ahorro que se está obteniendo a través del uso de los focos ahorradores que el presidente Hernández con el apoyo del gobierno de Taiwán está colocando en el hogar de todos los que viven en Ciudad de España. Este proyecto se va a ampliar al resto de Honduras. Queremos llegar a todas las viviendas de las clases más necesitadas y de todos los hogares de nuestro país. ¿Por qué? Porque necesitamos ahorrar. ¿Por qué? Porque el dinero cada vez es más escaso. Porque la naturaleza nos está mandando un llamado. Porque el agua cada vez es más escasa. Y tenemos que empezar a utilizar todas aquellas tecnologías y medidas que nos permita tener un ahorro. Ahorro en agua, ahorro en la luz, ahorro en todos los recursos que Dios nos ha puesto a disposición. ¿Buenas noticias vienen? Por supuesto que sí. Cada noticia que sale de la labor del presidente Hernández es positiva y es de bienestar y es de honra a la labor que él está realizando por designio del Todopoderoso que es nuestro Señor Jesucristo. Todos somos instrumentos de bien y el presidente Hernández ha sido colocado al frente del gobierno de la República por designación de Dios. Y él está cumpliendo con ese enorme compromiso porque sabe que necesita ayudar a su pueblo, a ustedes, escuchar testimonios de Doña María, de Doña Eli, sentir, decir que efectivamente se han visto beneficiados realmente eso es lo que es el nervio y motor de todos los que colaboramos alrededor del presidente Juan Orlando Hernández. No podemos fallarles a ustedes. Le agradecemos mucho tanto a Dios y al presidente de la República porque ha sido un bastión en este lugar. Ha sido una persona que ha puesto sus ojos en este lugar. Le agradecemos mucho y lo bendecimos en el nombre del Señor a todos sus ministros. Gracias, señor, por el presidente de la República. Le damos gracias a la ministra Guzmán, Doña Miriam por estar acá con nosotros levantándolos ese ánimo y ayudándolos siempre. Soy una beneficiada de la luz, por eso estoy en este lugar para decir soy una madre soltera, alquilo hace 10 años y yo pagaba 1.800 en octubre. En noviembre me bajó el recibo a 250 lempiras. Le doy gracias a Dios por eso, ¿verdad? Y yo sigo creyendo que las bendiciones nos van a alcanzar en sobreabundancia. Bendigo a todo mi grupo de apoyo, también soy beneficiada de Conchamba Vivir Mejor. Hoy recibimos el primer pago que tanto hemos anhelado y creído porque es el sustento de nuestra familia.